Esta noche no se pierdan el debate, edición extra de Reporte Especial. Estarán presentes Ricardo Petraglia por Unión para la Libertad y el Trabajo, Patricio Fay por el Frente Renovador, Pablo Petreca por Unión Pro, Gustavo Traverso por el Frente para la Victoria, y José María Banfi por el Frente Progresista Cívico y Social. Los temas de debate son cultura, vivienda, tránsito, empleo y seguridad. Esta noche a partir de las 22, por Telejunín, Reporte Especial, edición extra, El Debate.